Vale, continuamos aquí mismo donde lo dejamos Vamos a ver ahora qué tal, a ver cómo lo hacemos Darme un segundo que ahora tengo que llegar aquí antes de que llegue este cabrón Que se dijo que es un barco mercante también que quiere estas provisiones También este puerto debería convertirlo en puerto comercial También para que se cree otra ruta De momento no lo necesito De momento vamos a dejar que este ejército me descanse Tenemos que declarar la guerra a estos tíos Que son aliados ¿Cómo que aliados? Yo no quería que fueran aliados míos, tío Bueno, nada Ya tenemos que darremos la guerra, tendrá Ahora vemos que traicionamos los reinos Ya veréis el lío que va a dar esto después con la diplomacia Pero bueno, nada, vamos a pasar turno Empezamos aquí, entre comillas son aliados O sea, yo pensé que eran estos de aquí El símbolo es parecido Así que nada, un error, vamos a decir que lo tiene cualquiera ¿Veis? Lo he hecho eso, hague esto, pensé que eran el que era Mira, lo sabía, me quitó el sitio, tío Cuando igual a este le ataco y ya tomo por saco Que necesito esto, por eso os digo que si no guardas La puedes liar muchísimo Al contrario que los ashigaru con arco Los samuráis con arco Pueden defenderse en los combates cuerpo a cuerpo Y disparar flechas incendiarias al enemigo Es decir que, por ejemplo Si un ashigaru de estos con lanza me ataca normal Podemos acabar con él Uno contra uno ganaríamos nosotros en plan Si están en plenas condiciones En plenas condiciones No me preocupéis que esto lo recupero ahora en un momento A ver si me encuentro este clan A ver si tomo bien Aquí están estos que son cristianos Sin embargo construido nada Aquí esto bien Construcción completada ¿Veis? Ahora tenemos este castillo Debería construir este ahora Para tener otro castillo más Que sea también fuerte Cuando te atacan estos castillos vienen bien Porque así cuando te atacan el castillo es más grande Con lo cual aquí están los ashigaru Vamos a proponer alianza y de acuerdo Bienvenido Estoy aquí para escuchar y en Ahora tenemos el acuerdo comercial Pero ahora quiero la alianza invitar Bienvenido Estoy aquí para escuchar y encontrar una salida beneficiosa A nuestras negociaciones Proponemos la alianza ¿Por qué no me dejan proponer alianza? ¿Puede pedirle a sus aliados que ayuden en caso de guerra? ¿Es útil? Vale, no No me deja No sé por qué Socios comerciales No me deja No, no me deja ¿Por qué no me deja ahora? ¿Dónde está? Este de aquí Indiferente Proponemos la alianza Bienvenido No me deja solicitar acuerdos Estoy aquí para esto Y esto Vale, con esto tenemos acuerdos comercial Vale, no pasa nada ¿Veis? Aquí tenemos ya la ruta del comercio Vamos a llegar hasta donde irá hasta aquí Tengo que llegar hasta aquí lo más rápido posible Entendré que esos cabrones me traicionan Y me la lían Pues estoy dejando que mi ejército se recupere Para atacarle aquí Vale Incluso no sé si declararle la guerra ya Y así ya... No quiero declarársela de momento Pero si me la declaran estos antes Pues puedo volver hacia atrás y defenderme Aunque sea un poquitín Vale Vale, vale, vale Vamos a ver aquí Este general se encarga de la... ¿Vale? Esta está prisionero Ah, no puedo Porque está prisionero Mi sobrino O mi hijo Puñeta, ¿en serio? Vale, bien Me viene bien Entonces, ¿durante cuánto tiempo? No es tan sagra Aquí, si no lo matan, ¿eh? Estaciones 7 Uf, bueno, bien Es que si no lo matan, ¿eh? Así como lo escogen Lo ejecutan Y te matan a tu hijo Y eso te hace perder honor A ellos, lógicamente A mí, ¿no? Pero, joder No, mola que te maten a tu hijo Si no imaginaros Qué espectáculo Qué chao ese A ver, vamos a ver Quiero llegar aquí también Porque esto me da una unidad especial Que son unidades de disparo Con armas de fuego De aquella época, básicamente Vale, bien, bien, bien Mira, parece que lo atacaron Como es interrumpido El pie es de velocidad Se domina en las artes del Bushido Y el pie es de velocidad Que se domina en las artes del Chi Y vamos a ponerle enfoque militar Aquí solo han quedado un turno Así que no va bien Pero después lo paso directamente Es decir, que Hace Esto hace ¿Dónde está? Aquí está el rollo Hace que sea un 100% Es decir, más rápido Es decir, que en vez de dos Se consiguen uno Vale, bien Esto entre comillas estamos en paz Que son los Omoi Mira, me viene perfecto Tío, atacarlos Porque si estos son mis aliados Ahora Porque yo de estas regiones De acá arriba No necesito No necesito esta Esta Y la de Kioto Ya está No necesito más Solo para ganar la campaña Vamos a llegar hasta aquí A descubrir todos estos clanes Que están por aquí Surjan nuevos clanes Que los han encontrado Perfecto Vamos a la diplomacia Este Solicitar acuerdo comercial Proponer aliados Esto me interesa Que sean mis aliados Tío, pero Bienvenido ¿Qué deseas En nuestro solame? No, no acepta De momento no le interesa ¿Diferente? Voy a poner alianza ¿No? Voy a poner alianza Esta no me interesa Yo quiero ahora mismo Acuerdo comercial Pero creo Ah, mira Ya sé por qué No se puede comerciar Los puertos Son de más De su clase de origen No tienen más Vale, ok No se puede Porque mis puertos Son muy pequeños Y no consiguen manejar Ese volumen aún Recomendrías Si mejoro este Sí, sí que por qué Pero vale Vamos a mejorar primero Este castillo También Para que me dé más riqueza Atacar a estos Quiero ayudar a mis aliados Vale, ¿veis? Como veis Mis aliados se han unido ¿Qué ejército tiene? Uf, tiene un ejército grande Pero bueno De momento nada De momento vamos a volver atrás A dejar que estos dos me lleguen Voy a reclutar aquí unidades A ver ¿Puedo reclutar? Ahora ahí está bien Siempre intento mantener un equilibrio Entre arqueros Y unidades cuerpo a cuerpo Porque si no No hacemos nada Como veis Esta unidad no se ha recuperado Nada, tío Nada, nada, nada Vale, vamos a coger esto Para el puerto ¿Veis? Aquí tenemos también Otocuado comercial Tenemos más dinero aún Y con este barco Vamos a hacer que este barco Vaya por aquí debajo Y me llegue hasta por aquí A ver, a ver Que necesito encontrar Estos planes Aquí Porque así puedo comercial A veces no puedo Porque no tengo capacidad En los puertos En un momento Pero eso ya está Vale, aquí solo me queda un turno No se va a ver aquí atrás A ver, a ver Este ejército bien Aquí entre comillas Esto es lo que os digo Que pueden rebelarse, ¿vale? Y si se rebelan Aparece aquí un ejército Grandísimo de rebeldes Y te la lío Así que este castillo Hay que mejorarlo también Incluso me atrevería mejor A mejorar este Que el que está atrás Que el que está atrás Entre comillas No tiene problema Este Pero este sí tiene Pero ahora lo mejoro, ¿eh? No os preocupéis Que ahora lo mejoro Lo malo es que hay que tener en cuenta El tema del alimento Tengo que mejorar Este conejo también Vale, me atacan ellos Vale, me atacan ellos Retirado Vale, ¿ves? Uf, qué suerte, tío Que no me siguieron A veces te sigue, ¿eh? Qué suerte de no me siguieron En cuanto esté este ejército aquí Ya puedo atacarles, ¿eh? Aunque mi ejército esté tocado Puedo ir a por ellos Envíe varios barcos mercantes Hasta un puesto comercial Para repartir las mercancías O saquee las rutas comerciales Del enemigo Para impedir que el dinero Llegue a donde no debe Recuerde, no obstante Que atacar una ruta comercial Es un acto de guerra Vale, bien, está todo esto aquí Perfecto Debería mejorar esta granja Que ya lo tiene Entre comillas Este lo estoy mejorando El puerto Vamos a mejorarlo A ver si puedo Quería mejorar este castillo, tío Pero es que no sé Si al mejorarlo Porque también puse ¿Dónde está la granja? La granja en las dos Están construidas, ¿vale? Entre comillas Tengo dos de alimento Es decir, que me sobran dos, ¿va? Y entre comillas A ver cuando se termine Este castillo A ver si me lo puedo permitir Voy a dar un segundo Vamos a ver Aquí no puedo conocer más Entre comillas ¿Este quién es? A ver este de la mujer Ya me acuerdo Como sea Vamos aquí a esto Conecto máquinas de aceite Aquí está bien Velocidad de tal Vale, bien Es decir, ¿veis? Vamos a ver Vamos a empezar aquí a esto ¿Veis? Ahora, por ejemplo Este serían dos Este serían cuatro Este serían dos Y así sucesivamente Este serían cuatro Pero sin embargo Si lo hago, por ejemplo Aquí, este serían seis Serían seis Pero si fuera la mitad Serían tres, ¿vale? Y ahora comenzamos al cien por cien Pues este son dos En vez de cuatro Así que nada Vamos ahí Al enfoque militar Aprovecharlo todo lo que podamos Aprovecharlo todo lo que podamos A ver si este ejército Ya está allí como pueda A ver si los ocho cague esto Aceptan la alianza Bienvenido, noble amigo Tenemos tanto de qué hablar Y de qué beneficiar Vamos a ofrecerle un pago De 500 Ahí sí, ahí está Es que me interesa, ¿vale? Por eso le Entre comillas Me toca a mí Tentar el brazo Queda algo de honor Queda algo de honor en estos tiempos Bueno, como veis Ya está Tenemos aquí un acuerdo Aquí en el camino Yo puedo pedirles Que le declaren la guerra A este Bienvenido seas, mi honorable amigo No, no, no ¿Cómo declarar la guerra, no? Un segundo, ¿eh? Aquí si no lees bien La leía Solicitar unirse a la guerra Bienvenido seas, mi honorable amigo No, no le interesa No me interesa no irse a la guerra Qué cabrón Vale, en el momento nada No nos vamos a recuperarnos A ver que siga este hombre Descubriendo más clanes Estos barcos míos Voy a ir descubriendo más clanes Porque después estos barcos Los destruyo, ¿vale? En vez de hacer que vuelvan para atrás Los destruyo Porque esto es mantenerlo Pues Cada unidad que sacas Tiene un coste Y ese coste Si no lo mantienes Pues nada, se te revela ¿Veis? Ahí vienen Que sean ellos los que me ataquen a mí Y eso me interesa mejor Que cuando me ataquen a mí Su ciudad estará desprotegida Entonces ya me haré con su ciudad Aquí veo un canal me conozco Por si el otro ejército Del otro clan de allí Decide ya declararme la guerra Es algo que pasa siempre, ¿vale? Entonces este vamos a hacer Que llegue hasta aquí Ahora que mis clanes he encontrado Clanes he encontrado Clanes he encontrado No tengo capacidad Para hacer negocios con nadie Así que no pasa nada Con este barco Pues lo mismo Ya está marcado Para que vaya hasta allí Así que aquí A ver Voy a reclutar caballos Por lo menos uno De caballería Eso está en construcción Me queda un turno A ver cuando se acabe ese turno A ver si ya puedo conseguir Construyendo, ¿vale? Castillo Porque si no empieza Escacese de alimento Entonces se monta aquí Un jaleo de la hostia Pero eso me atrevería Mejor entonces Estoy a coger dos de caballería Y el ejército Lo que no es que no sé Si directamente puedo Desde aquí Reclutar unidades Porque eso no me permite Reclutar aquí Pero quería reclutar también Uno Y dos Sabéis Unidades más especializadas Ya, ¿eh? Este cabrón Timo, está robando este comercio Vamos a acabar con él Me da igual, ¿eh? Bien Vale, los otros cabrón Ya se han eliminado Ah, eso puede Vale Tenemos la superioridad Vamos a ver si lo hago Perfecto No son automáticas Ya luego veréis combates por más Pero no son tan divertidos No molan tanto Vale, bien Entonces ahora Con este barco Vamos a dejar Que vaya Porque luego Aparecen unos piratas, tío Que vienen a atacarte Y es una liada, eso Vamos a ver que vengan Hasta aquí este barco Este barco que vaya por aquí Por la mesa Aquí ya tengo ya Visión de todo Este puerto debería mejorarlo Pero bueno En este momento Necesito unidades Para defender esto Vale, bien ¿Veis que por ejemplo Estas unidades Entre comillas Cuerpo a cuerpo Son mejores Es decir Que si te pillan cuerpo a cuerpo Te van a destrozar En cambio Estas contra estas Ganarían estas Estas contra Yo qué sé Contra caballería Pues ganaría esta ¿Sabéis? Que cada una tiene su ventaja Así que a ver Vamos a ver Aquí esto ya lo Dominaremos rápido Quiero construir una máquina de aserio Pero quiero construirla aquí Luego aquí construiré Caballería También Supongo Pero bueno Caballería tengo Ya me saldrá ahora Así que vamos a continuar Nosotros estamos avanzando en invierno Nosotros cabrones Y también he visto el templo budista ¿Verdad? Así que la aserio No sé si construirlo exactamente Ahora donde estoy Vale, ahora sí Ahora sí se igualan las fuerzas Vale, vamos a luchar Este combate Ahora mismo Mi objetivo es llegar A la ciudad esa Y una vez está en esa ciudad Ya es declararle la guerra A los otros Y si yo sí Quitarle Su ciudad Porque después voy a preparar Un segundo ejército Con el segundo general Que tengo Lo voy a mandar abajo Y ahí Reclutaré un montón de unidades Para hacerlo en el tipo A partir de ya Tengo que hacer Cuál ya Así cuando el general Llegué Ya estará todo preparado Hay que mirar Que mamá Tío Yo soy el DIOS Esos muñequitos Tío Hace lo que yo quiera ¿Eso si que los castillos y todo, independientemente de que sea este u otro, a donde nos atacaron, son todos iguales, no cambian mucho Quitando el de Kioto, el de Kioto si que cambia bastante Pero ya veis que, no se si cuando empecé la campaña, está aquí, veis, es el mismo castillo, no suelen cambiar mucho las mapas Esta parte si que no me gusta mucho Ahora esto aquí, vamos a montar aquí unidades El enemigo intentará eliminar a todos los defensores, y si nuestros hombres huyen todos juntos del castillo, la batalla habrá acabado Vamos a montar aquí todas estas unidades Estos son samurais, vamos a poner a esos samurais aquí Aquí están los otros samurais Tengo dos samurais, entonces voy a ponerlos en los sitios más críticos donde suelen atacar Recordaros que, si es Ashigaru, vendrá Ashigaru, pues ganará el mejor Ashigaru Pero siempre que se pueda, hay que enfrentar a los de espada con los de lana Aunque estos son, los de espada suelen ser bastante vulnerables a los proyectiles, ¿vale? Intento repartir los generales, uno detrás y otro delante Creo que así está bien, ¿no? Porque si me vienen por aquí o por aquí o por aquí, de momento está todo cubierto Vale, como veis, me atacan por tres sitios diferentes Vale, aquí hay arqueros Así que este de momento vamos a moverlos hasta aquí Y esto, moverlos hasta aquí Vale, por aquí vienen bastante unidades cuerpo a cuerpo, quitando a este En este momento estamos a moverlos hasta aquí Estos que se quedan aquí No tengo flechas incendiarias de momento Pero después ya las pondré Voy a intentar que mis proyectiles acaben rápidamente con esto Y listo A ver, a ver, a ver Hoy se está haciéndole bastante daño Antes de iniciar el combate Tienen 200 unidades, 200 ¿Veis? Hay uno que está cayendo aquí a dodo Y cuando suba se va a topar con estas murallas de samuráis Para estas unidades que está bastante tocado, voy a moverla aquí atrás mejor Y esta que se va a mover hasta aquí Estos samuráis están aquí como segunda línea Veis que van a cargar todos por aquí Y estos, pero mira, como son esas unidades que te dan con el castillo Vale, así que esta unidad, si queréis sacrificar una unidad Sacrificar esta mejor siempre Siempre, eh Como veis aquí están muriendo bastante Vamos a hacer que esta unidad retroceda Debe ser que esta se mueva hasta aquí Si cuando esto suba en cansado Se toparán con esto Y no me atacarán Sin embargo, estas unidades mías podrán seguir atacando a estas que están aquí A ver esto que está aquí Me encanta, tío, esto, eh Vale, vamos a ponerlo en cámara lenta Para poder hacer que esta unidad me retroceda Estas hasta aquí Y estas hasta aquí Por si acaso esto deciden flanquear No vamos a mover hasta unidad hasta aquí Listo Veis, ya tengo todo esto aquí asegurado Parece que son asqueros, así que no pasa nada Vale, porque no son una, son cuatro unidades que me están subiendo, eh Pero como suben cansada Tengo la ventaja Mirad, esto ya perdió No se lo que es, no se lo que es Así que esta puedo moverla tranquilamente hasta aquí Ustedes han perdido la moral, se retiran Eso es lo que eran estos Que están reventados Están comiéndose todas las flechas que Que puedan imaginarse Estos ya están subiendo Están subiendo, chaval, mira este el gusto En la costilla la han sido visto Luego también hay combates súper guapos Entre unidades así en blanque Hace pan, pan, pan Le esquiva patada, no se que Super chulo, ¿eh? Vale, vamos a atacar con estos ahí Ey, mira estos cabrones, me lo pillaron, si Esa es otra que cuando se pega Depende de la unidad que sea Lo deja escapar o no Porque le das la espalda Entonces te hacen dan A ver si se mueve rápido hasta aquí A ver si hacen caso, tío Porque cuando se pillan Es una putada Oye, cuando se pillan no lo sueltan, ¿sabes? Vale, en el momento aquí estamos ganando, perfecto Están mis generales Vamos a poner Reagrupar Vale, estos ya tienen intención de subir Estos generales hay que tener cuidado con ellos, ¿vale? O están cayendo, tío, como mosca, mira Esa pelotita que tiene detrás, no sé qué es Pero tiene pinta que es para las flechas, tío Yo, ¿no? En plan, para no le den la flecha por la espalda Pero como veis estamos machacándole Esta unidad se retira Esta y esta se retira Sentirá que vamos bien Mantenerme la pose Eso debería ponerle el modo protección Para que se queden manteniendo la posición en la que están A ver si están a la alcance del general O se acerque general siendo más de aquí Pero como veis ya están perdidos, literalmente Ya no pueden hacer nada A veces se retiran, a veces vuelven otra vez Como que recuperan la moral Pero bueno Vamos a acabar con este Bueno, ahí está, se retiran bien Yo creo que se retiran todos ya Ahora Debería cargarme a su general con mi general Para que gane experiencia Voy a hacer que salgan de... A por ahí Ahora vamos a hacer que mi gente vuelva a formarse Que es cuando están en formación Son más eficaces que cuando van a lo loco Ahora bien Mirad aquí la deslacha que se están comiendo Yo creo que esas bolitas son para eso Mirad, veis Una deslacha así que hay aquí no le llega a la espalda Mirad este como va con la espalda el chaval Es verdad, ahí viene un botón súper guapo A ver, dale un segundo Continuar, quiero que continúen, eh Quiero que acaben con todo Y es este, a ver Mirad, mirad como le sigue Sabéis que a la cámara le sigue En plan película A ver este Mirad, ahí está, ¿veis? Y queda súper guapo, mirad Jajaja, que pasada Acabar con esos cabrones Cortarles las cabezas Soy un puto dios Los muñequitos hacen lo que yo quiero Vas a ver, ahí Uff, chaval, mirad Está acabando con todo ¿Dónde vais a subir, cabrones? ¿No querías atacarme en mi castillo? Sufrir las consecuencias Puto cucaracha A ese, matar a ese, ese me miro mal Matar a ese, 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 ese O sea, porque no hace caso Mira, ostia, me tiene un espalazo Ostia, chaval Que auténtica pasada, tío Me encanta que estoy jugando Vale, creo que ya están bastante... Quismados Vamos a decir así Creo que me lo han quitado bastante unidades Para hacer la resolución automática, ¿vale? Buah, pero que guapo, ¿no? Bueno, ahí se retira Pero como siguen estando en mi territorio Siguen sufriendo desgaste Con lo cual ahora puedo acabar literalmente con ellos Eso sí, que ahora tengo que separar a un general de los míos Mandarlo a otra ciudad Y atacar a aquellos Y atacarle por dos francos Por dos... Por dos francos... eh... flancos Dos falentes, por ejemplo Exacto Exacto Vale, y como veis está Vale, y como veis está Todos mis generales ya están bastante experimentados Ya tienen un nivel cada uno Ahora, a este general Vamos a hacer que venga hasta aquí Que venga el solo Ay, no, 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 no Puñeta, en serio, otra vez, tío El mismo Lear Quería solo seleccionar al puñetero general Vale, ahora nada Ahora vamos a atacar aquí Ahora tenemos que esperar tres turnos, tío En serio Para que veis la caballería está Bueno, no Solo quiero una de caballería De momento solo una, eh De momento Y aquí vamos a empezar a reclutar unidades Incluso este... Este samurai se puede quedar aquí tranquilamente Y este de arquero también Y ahora empezamos a reclutarle estas unidades Para este general Y así tenemos un ejército Aunque no es muy grande Tiene dos funciones O defender la ciudad En caso de que aquellos Decieran atacarme ya O... O cuando ya esté listo ya Cuando yo tenga esta ciudad ya preparada Atacar hasta aquí Y me atacamos por los dos blancos Porque este es aliado mío también, ¿sabéis? Así que nada, vamos a ver Que me he reclutado, vale, ya Ah, mira, ya se unió directamente a mi... A mi general Vale, vamos a ver diplomacia No No tengo tiempo a hacer más Voy a comerciar El puerto este no puedo hacer nada Bueno, de momento hay que pasar el turno Porque no puedo hacer nada, ¿vale? Bueno, ya hemos llegado con el embarco a Tokio Digo a Kioto Bueno, sí, vendría como Tokio, ¿verdad? No sé si Tokio estará ahí directamente sobre Japón, pero bueno Tenemos dos aliados Tengo a mis hijos Entrenándose en otro clan Lo cual vendrá bien Vienen como más hombres, ¿sabéis? Vale, está con una llama Taka Como no Tiene mayor ventaja No son las mismas unidades Porque esta está entera y la mía no, ¿vale? Así que nos retiramos A ver si consigo una buena flota Y tal, ¿no? Ahora quieren la paz, ¿no? Ahora queréis la paz, cabrones Ahora es que sabéis que ya os voy a conquistar Me interesa su puerto Aunque necesito después construir un templo, ¿vale? Porque como está en otra religión Eso puede dar problema Vale, bien Vamos a dar un segundo ahora que piense Yo quería un monje Vale, no, me interesa Me interesa además este Porque me interesan las flechas incendiarias Así que sí, el momento como mi guerra no va a ser marítima Entre comillas, ¿eh? Entre comillas, ¿eh? A, Z y X Ah, vale, ya de serio Pegué un botón sin querer y se pasó algo que no quiso Que no esperaba, vale Aquí nada, vamos a mandar este ejército aquí Este ejército aquí Y aquí tenemos dos Tres El ejército entre comillas Ya veis, vamos a ver Mirad lo que me cuesta mantener el ejército ¿Veis? Más la flota que son 250 Que dentro de poco ya tendré que destruirla Los barcos esos Porque de momento no tengo ningún rollo con ningún barco, ¿vale? Por lo menos este Este barco de aquí ya podría destruirlo ¿Veis? Ya mi intención era descubrir más o menos un poco esto Así que entre comillas podría hundirlo ¿Dónde está mi otro barco? Aquí Que está llegando aún Porque yo quiero que este barco me descubra todo esto Más que todo para luego para el tema del comercio Y luego ya me queda este otro que está aquí Entre comillas también debería destruirlo Porque de momento no lo estoy utilizando con ningún tipo de función Así que vamos a destruirlo Como veis esto va aumentando cada vez más Ahora la flota solo son 150 50 cada uno, ¿eh? Templo Durista de momento no me interesa Aunque el tema de los ninjas sí El tema de los ninjas sí que me interesa Así que de momento vamos a coger ninjas ¡Bum! Luego aquí debería construir algo de asedio Cuando mejore esto Que ya veis que tengo uno de comida, ¿eh? Este castillo está construido Este castillo está construido Este castillo está construido Y de momento no tengo un mercado que también consume esto Así que nada No os preocupéis que este... Ahí está Perfecto Vale, bien Ya tenemos casi todo, ¿eh? Tenemos casi todo preparado para asaltar esto Lo que yo quiero construir ahora aquí Es caballería especial Porque aquí tienen caballos de pura sangre Aquí... Aquí máquina de asedio Aquí el templo por el tema de que esta religión Esta región es religiosa Cristianismo, para ser exacto Y luego ya está Creo que estos de aquí deberían más o menos mantenerme Porque esto pertenece a esto Así que cuando aventure esto aquí Esos son galeados no pasa nada Esos son galeados no pasa nada Y entre comillas Ya podría prepararme para asaltar cute Así que vamos a acabar con esto aquí Esto aquí y a ver qué tal Encima también debería poner algo Para saber el tiempo que estoy grabando Porque no me lo dice esto, ¿eh? Tengo que echar un vistazo a eso Un vistazo a ver qué tal Vale, bien A ver, a ver, a ver, a ver Vale, al momento no ha pasado nada Perfecto Nadie me ataca No ha pasado ningún rollo raro Así que todo está bajo control Vale, solo me queda esto Para las flechas incendiarias Vamos a quitarle esto a esta gente Esto es que raro que no me hayan atacado aún Vamos a quitar aquí esto Tiene un ejército Mira, vamos a asaltarle Vamos a atacarle Que no son muchos Y también veis un pelín de acción Y listo La camilla no tiene No tienen flechas Con lo cual con mis arqueros Podría Estar atosigándoles toda la partida ¿Sabéis? Y atacarle directamente por un lado Ahora sí, creo que no esté aclimado bien Va a ser mucho probar Si aquí el objetivo es capturar el castillo No destruirlo Para conseguir la victoria Destruya al ejército enemigo O haga que huya O capture su tenshu Vamos a atacarle por aquí Y con mi otro ejército por aquí Asegúrese de que las armas de asedio Estén situadas lo suficientemente cerca del enemigo Y sus defensas No sé qué ustedes hacen en cara a manos allá arriba Pero bueno Aquí tengo a caballería de los flacos ¿Veis? Por esto me gusta esa formación Aunque aquí no la he puesto bien Pero bueno, igual A peor la voy a mover hasta aquí ¿Veis? Aquí Para atosigarle lo máximo posible Y con esta otra unidad Vamos a ponérsela aquí Porque no vamos a salir, ¿sabéis? Yo no voy a entrar Voy a gastar toda la munición en ello Sobre todo en estos cabrones Que son los que me la pueden liar Esos son Asigaru con Yari Esos son Asigaru con Yari Son unidades campesinas, ¿vale? Si yo le ataco con esta o con esta Debería destrozarle Esta como está tocada Lo tiene todos los hombres aún Mi caballería entre comillas Ahora mismo Esta caballería ahora mismo no hace nada, ¿sabéis? Porque debería capturar una puerta Para poder entrar No hace que comillas nada No hace que comillas nada Vamos a adelantar, adelantar, adelantar Verdad, vamos a esperar Mira, vamos a ver, ¿eh? Ah, no, o sea, no, 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 no O sea, que he hecho ahí por el heliado Era... esto es lo que quería hacer ¿Dónde está? Ahí está, ¿veis? ¿Cómo sigue aquí, guaputi? Vale, ya está, ¿eh? Vale, ya está Ahora están mis flechas atacándoles Uy, se están muriendo un montón de unidades Así que comillas debilitamos su ejército Bastante, todo lo que podamos Y con este otro de aquí Pues lo mismo Vamos a hacerle más débiles A atoxicarle Lo que vale es que cuando hay murallas Y están aquí las otras, los saqueros Estos saqueros de aquí tienen ventaja sobre estos que están abajo, ¿sabéis? Veis la importancia del fuego Si le prendes fuego a todo esto Claro, tiene que salir de ahí por nadie ¿Veis? Mira, muro ¿Veis? Aquí pone muro Daño, ¿veis? No sé que con los saqueros podría atacarle aquí O con esto, a ver si me deja atacar de esta manera Ah, no Es que a veces te pone el fuego Mira, por ejemplo, ¿dónde está? Esto es de aquí ¿Veis? Puedo incendiar esto Y con esto aquí puedo incendiar esto Y ahí sí que podría meter la caballería Pero de momento no me interesa De momento voy a gastar todos los proyectiles que tenga Exacto A ver cómo se ve A ver si yo fuera un soldadito de esto ¡Los están atacando! ¡Qué auténtica pasada, tío! Lo juro, me encanta esto, ¿eh? Bueno, nos vamos a mover este general hasta aquí Para que fluyוya más Así esas unidades ¿cómo veis? A ver si se lo pone Fuerte de ánimo, puede ocultarse, puede ocultarse en el bosque, puede estar con un sal Pero luego también está aquí, que pone disparando, disparando en discreción, unidad ganando contundentemente Veis, es una información en cada cosilla, veis, estas unidades se han destrozado por todos lados Así que cuanto menos, si lo hago a reducir la resolución automática, quizás sufra un 10% de pérdida Pero si lo hago yo mismo, sufre un 2% de pérdida, en cuanto a unidades, combates, etc, etc Como veis tengo, esta barrita verde aquí son las municiones que tienen en mis unidades Así que entre comillas estamos bien Veis, mirad, es una lluvia de flechas, mirad Si no es que son todas estas que están disparando, tienen aún munición a tope Esto también se le está acabando la munición Veis, ya murió una unidad entera Ya murieron todas, ya murió otra no A ver Ahora si veis, ya murió otra unidad entera Mis unidades están totalmente fresquecitas, no han sufrido ningún tipo de daño, siguen perfectas Por suerte, estas unidades me están atacando a estos dos que están aquí Que son, a ver, esta y esta, vale, tienen toda la munición aún, así que esa es una idea Así que ahora puedo permitirme incendiar esto Y con esta, incendiar esta Vale, a ver si ahora ahora como incendian estas unidades es eso Dos, tres, cuatro Vale, nada, de momento voy a dejarlas aquí atrás Porque cuando están detrás, le dan moral a estas, vale Y cuanto más moral tenga, significa que está más motivada a la hora de atacar Vale, con estas ya están todas reventadísimas Wow, eso esquivo todo esa flechamen, chaval Por un centímetro, mira como corre, mira, mira Su madre Y lo pillaron por el otro lado Lo digo en serio, este juego es una pasada Mirad a esto Esto solo nos van dando problemas, vale Pero creíais que viniera un asedio así, en plan de superioridad Porque mola más, vale Luego cuando tenga maquina de asedio, es muchísimo mejor aún Porque caen unas bombas, tío, así, brrrr Y tiembla la tierra, y tiembla todo Un puñetero, un fuego entero Como veis aquí ya la granada, casi ya Las nubes mías van como demasiado lento, así que vamos a hacer que corran Porque si no hacemos nada, ahí están subiendo por la rampa Como veis Ahora empiezan a lanzar como si fueran torchas Vais a ver Y ya cuando tenga esta ciudad Ya estaría todo un pelín más controladillo Luego el ejército que mola mucho es Celtaqueda Porque es todo rojo, vale Vale, ahí está como veis que estamos prendiendo fuego 14% de daño 28% 57% Número que los ejércitos de unidades se prenden fuego 85% 100% Veis, ahí está Ahora si entramos con maternidades Veis, una sola ráfaga, tío Y acabamos con ello Estos están igual 100%, ahí está Aún es que no se ve bien Por lo que me creo un buen ¿Vos esperan estos aquí? Pues mira, quizás no hace falta ni siquiera que me entre los ejércitos Pero estos caballos sí que deberían entrar Y acabaremos con estos ¿Dónde está la otra caballería? Aquí Y que carguen, porque pueden entrar ahora, vale Esto, que carguen aquí, que hagan lo que quieran Esta caballería ya viene por nosotros Así que nada, acabemos con ellos ya, James No han sufrido casi nada de pérdidas en comparación a ellos Entre comillas, esta unidad podría ser incluso que se forme Aquí Porque en vez de entrar por donde tal Vendrían directamente por esta puerta, ¿veis? O por esta otra, aquí veis, como veis que están entrando Este como es un general, me está destrozando, tío A pesar de que son más, pero bueno, ya Vino a mi caballería, así que su moral aumenta A ver si están literalmente destrozados ya Lo que os digo, hay cosas del combate que yo aún de momento no entiendo Ni sé porque hay a veces unidades que aunque la mía es especializada Es conectarse directamente a lo suyo Aunque así son peores, ¿sabéis? Ahora yo por ejemplo, si capturo esta puerta, pues esas unidades también vinieran por aquí Pero de momento ya vamos a capturar su penchu o como se viene Y listo Pues ya está, ya vamos a acabar con ellos Como veis, es un tiempo, cuando aventuras esto, tienes un tiempo Que si no te matan las unidades que están aquí dentro, pues perderían ellos, bueno Como veis, ya está Mi caballería Mi caballería con transformación de cuña Esto es para atravesar vidales, por lo cual hace más daño Ya está, debemos ganar ¿Veis? Ya está, pues ya hemos ganado ahí Y listo, ahora solo falta que controlamos consigo el mirar, ¿veis? No sufrí casi daño Mira, enemigos asesinados, 900 Ellos a mí se los mataron 52 ¿Ves la diferencia? Ya está, mira, podría saquearles Parece que no, no, no ganó nada, te ganó muy poco Ocupación pacífica, fama del clan célebre Ojo, eh, ya están poniendo los ojos en nosotros Vale, entonces aquí yo quería construir un templo Vale, por esto Porque este rollo es religioso Pues están aquí 100% en esta región, es 100% cristiana Y con lo cual esto de aquí me puede dar problemas Si lo veis, ¿veis? Así que entre comillas nada Este castillo debería mejorarlo ya Porque si tengo comida suficiente para mejorarlo También tengo otro puerto ¿Veis? Voy a dar acuerdo comercial moderado Nada ¿Estos quiénes son? Bienvenido No quieren hacer nada conmigo, tío Los Hattori no pueden hacer nada Espera, estos Hattori me vendrían bien, si fueran... Es que están en Kioto, tío Los Hattori se han hecho con Kioto Sí, se han hecho con Kioto. Yo tengo que luego coger un barco, desembarcar aquí y avanzar directamente hasta esta ciudad O mejor desembarcar aquí, conquistar esta ciudad, para hacerme fuerte en la región Y en caso de que pase cualquier cosa aquí, pierda o lo que sea, puedo retirarla de aquí Así que vamos a ver A ver, a ver... Dejadme pensar Ahí mismo ya estoy construyendo el templo, luego tengo que comprar un agente, tengo el rollo de los ninjas Que me queda un turno aún Ahora este ejercito está más o menos ya Pero es un ejercito muy grande Pero lo que sigo, vamos moviéndolo, lo muevo hasta aquí, y luego este lo muevo hasta aquí, porque estos son aliados, en el que ya no deberían atacarme Y atacaremos a estos por dos frentes diferentes Pues vale, vamos a pasar turno Yo debería contratar a un monje Para convertir la región en esa budista Porque nuestro clan es budista, ¿vale? Después tengo que hacerlo, en otra campaña, siendo cristiano A ver qué pasa De momento eso nunca lo he hecho, ¿eh? Siempre lo he hecho budista, siempre está, pero a ver qué pasa si soy cristiano Eso sí que no sé, que se puede convertir al clan Señor, no estamos aprovechando bien la infraestructura comercial de esta provincia Deberíamos mejorar los sistemas viarios y los puertos, para aumentar el volumen comercial de la zona Mi señor, ahora poseemos un puerto de comercio Namba El intercambio con el lejano tal como tal Aquí es donde te comenta el tema de la religión, ¿vale? Que eso puede causar duda entre la gente Y hace que la gente, pues, cambie a otro... a otro... a otra religión Vale, el templo aquí está construyéndose, ¿ya? Aquí, ¿qué tenemos? Caballería Quería yo mejorar esto Pero no tengo pasta suficiente en el momento Es invierno ¿Qué podría...? No, la máquina si no la quiero construir aquí Pero esto sí que podría construirlo aquí No, de momento voy a pasar el turno, voy a mejorar el castillo y listo ¿Este castillo cuál era? Este que está aquí, ¿no? ¿O si no? ¿Este? Sí, mira, mejor este ¿Mejor mejor o este? No es mejor Represiona más a la gente, ¿vale? Cuanto más grande es el castillo, más puntitos de represión te da Así ahorita que la gente se te revela No se te revela Vale, ya está Así que no son ¿Pero que sean amigos o amigos? No sé Va como adentrándose demasiado en mi territorio No mola eso, ¿eh? Ahora mismo lo compruebo Ah, vale, sí son mis aliados Señor No estamos aprovechando bien la infraestructura comercial de esta provincia Ahora esta mujer dice que aquí no estamos aprovechando bien esto Deberíamos mejorar los sistemas Que deberíamos mejorar, por ejemplo, esto, piratas, tal, no sé qué Pero bueno Aguanto este ejército, digo, este castillo vamos a mejorarlo Aquí está lo del monje Que debería... lo compraré en el siguiente turno porque ahora mismo no puedo Estos son aliados, así que no pasa nada Y a esto dentro de poco le declaramos la guerra Que mirad el pedazo de ejército que tiene Y por eso digo que también no tenemos que tener un ejército bueno Pero aparte de bueno Como veis aquí tenemos la unidad esta que yo sigo de armas Tiene que ser especializado Es decir, que tenga buen tal Porque estos cabrón a veces tienen experiencia Y en vez de tener parte de un ejército de nivel como el tuyo normal Tiene este por ejemplo 5 de experiencia Así que no, este ejército ya está Entre comillas no voy a reclutar más porque si no luego lo tengo para mantenerlo Vamos a mirar la diplomacia Solicitar el acuerdo comercial Bienvenido Dios mío, pero ¿por qué nos quiera en ti? Bienvenido, estoy aquí para escuchar y encontrar una salida beneficiosa a nuestras negociaciones No, no quieren Intercambio de cautivo Enlace multimonial ¿En serio? ¿Pero qué coño tío? Serán cabrones, no quieren nada A ver, vamos a intentar con alguien que se me acerca a esto Chony No sé quiénes son los Chony y estos, pero vamos a poner la alianza Bienvenido, estoy aquí para escuchar y encontrar una salida beneficiosa a nuestras negociaciones No quieren, ¿eh? ¿La Tokugawa? ¿Bajo? No quiero, no quiero No quiero, nadie quiere de momento No quiero, no quiero accederle más cosas ni, yo me llamo esto Ni enviarle más hijos ni nada de eso porque aún tengo un hijo mío por ahí perdido, ahí no sé dónde Entonces no quiero que me la alian, ¿veis? Este aún está preso Ah, mira, aquí está lo del cambio de religión, ¿veis? Aquí tú le das y aquí lo puedes liar muchísimo Porque claro, todos los clanes que tenga serán budistas, entonces claro Es un aliado Pero bueno, esto ya está Aquí tengo mi otro ejército, ¿bien? Eso está construyéndose, en tres turnos ya estará la represión Con lo siguiente que gane contratará al monje Y creo que ya estará A ver, a ver Hasta terminar esta microgestiones Sagra, aquí está, ¿veis? Atacan a un aliado Son los Shonin, agresor Defensor, Aushi No sé quiénes son los Aushos Vale, eso es lo malo, tío, vamos a ver Entrar a guerra en el bando aliado Aliado son los Sagras Aliado es Shibushi Estos atacan a estos Estos y estos contra nosotros A ver si ahora si nadie me declara la guerra Porque yo una vez le di a esto a que sí Y entré en guerra y de repente 30 clanes me declaran la guerra, ¿sabéis? Sí Bueno, vale, estamos en paz En guerra, mira, estos son los Shonin que estamos en guerra Estos son aliados, vale Aunque de momento todo bien, ¿no? Así que a ver si cuando salgan los otros cabrones te van a declarar la guerra Vamos a echar un vistazo Ah, son estos que están aquí Enemigos Son los enemigos de mi clan, vale Estos están a tomar por sacos Así que entre comillas no me importa demasiado Aunque pueden desembarcar en un ejército aquí, eh Que una vez me pasó que les desembarcaron un ejército aquí gigantesco No tenéis ni idea la que se montó aquí Vale, vamos a contratar al monje Vale, vamos a ver La guerra de ilustración es una bendición Pero compartirla con el resto de la gente es un verdadero don Los monjes inspiran a los ejércitos y los generales Y podrían llevar a una población budista a la revolución Es decir, también yo con este Podría infiltrarlo aquí, hacer que se rebelen y que se le monte un lío grandísimo, ¿sabéis? Vale, con este párroco vamos a meterlo aquí dentro No aguanto nada, me tienen una experiencia A ver, aquí tengo el caballería Aquí tengo los monjes Cuando termine este castillo podré construirlo de asedio Entre comillas estaría Estaría todo preparado para atacar a estos cabrones A ver, a ver, dejarme que piense Diplomacia, a ver si esto ya le interesa Bienvenido, estoy aquí No quieren, tío, ¿no? Bienvenido, estoy aquí para escuchar y encontrar una salida benediciosa a nuestras negociaciones Es un militar, quizás, al menos ¿Esto es el cambio de cautivo? Uff, madre mía, es que... Vale, si los enemigos son estos Podrían hacerme el lío los de Hatori y estos Así que dame un segundo, dejarme mirar a ver cuáles son los azules Son estos que están aquí Son estos que se llaman Hoyo Con estos yo no tengo nada, ¿no? No Estos azulitos son estos que están aquí Pero claro, estos son los Hatori Y mirad, lo pueden reventar, tío Es que si mando a mi hijo ahí me lo pueden liar muchísimo Estos son, sin embargo, los Tokugawa Que son de cosas sociocomerciales, vasallos Son vasallos O tienen vasallos Y aliados tienen a los taquedas Ah, vale, con este sí que me interesa A ver quién se puede atacar a estos cabrones Estoy aquí para escuchar y encontrar una salida beneficiosa a nuestras negociaciones Nooo, ¿en serio? Si le pongo... Un intercambio de... ¿qué? No... Eh, acceso a mitad No, no me dejan, tío, ¿en serio? El siguiente turno tendré que intentarlo Que si eso se hacen aliados míos Luego cuando yo hice aquí en Kioto Se lo puedo liar bastante Bueno, entre comillas está, eh Entre comillas está todo esto Me quedan dos turnos Para que el castillo este crezca El monje entre en el rollo este Porque no quiero sacar aún al ejército de aquí Porque se puede liar bastante, ¿sabéis? Con el tema que os digo de la religión A ver, además también quería contratar una unidad de disparo para que la vieras Porque hay muchas unidades especiales Pero dependiendo de cómo sean o no Hace un acoso botón Mira, ya tengo un hijo Que es general Así que vamos aquí Aquí Y aquí Y aquí Y este vamos a darle Mira, un menos Más uno en bonificación de tasas de impuestos del clan El es el consejo de mantenimiento de todas las unidades Debajo de este hombre Y este comisario no está asignado Vale, vamos aquí Ahí está Así le asignamos una función de esta Que no sé exactamente Es como en plan Este es el tesorero Este es el general El comandante Y así sucesivamente tienen su rollo En plan Este es el de construcción ¿Sabéis? Como una democracia normal Vale, ok Vamos a ver Aquí tengo que ponerlos con Yaris Esto Por el momento no me interesa Quería Poner a este aquí Vale, un segundo Aquí esto queda Mercante, no Vale, ok Por el momento no están haciendo nada Debería contratar a otro Monje Por el momento que se quede aquí Solo me queda uno Represión Y veis, por ejemplo el castillo mío tiene 4 Y todo este rollo me monta un lío aquí debajo de 5 Si saco el ejército de la línea Incluso mirad, lo voy a sacar Veis, tiene todo esto en contra Que son menos 4 Y si le quito esto quedaría normal Pero luego no gano dinero Así que vamos a dejarle los impuestos A meter mi ejército aquí tranquilamente Este es un ejército aliado No pasa nada, entre comillas Y vamos a... A meterle esta unidad Y ya está otra Y ya está, no meto más Ya mi ejército ya está creciendo demasiado Y luego mantenernos, todo esto es una liada A ver, a ver, a ver Es que os lo juro, es una liada el tema Ey, me declararon la guerra estos tíos O los capturaron No, mira, les capturaron el castillo Sí, idiota Qué idiota, ahora soy yo el que me pueden atacar a mí por dos frentes Y si decido declarar la guerra la que tengo, se va A ver si hacen algo y recuperan eso Señor, no estamos aprovechando bien la infraestructura comercial de esta provincia Bien, señor, tengo flechas y sinviarias Deberíamos mejorar los sistemas viarios y los puertos Para aumentar el volumen comercial de la zona Mira, este me interesa porque me quitan 5% de mantenimiento del ejército Esto es importante, porque ya tengo aquí las flechas La munición de todas Este también me interesa bastante Así que después De este que solo hace 3 turnos me interesa este, ¿vale? Así que vamos a ver, este ejercito ya está Como veis el castillo ahora está hecho Construcción, máquina de acción Aquí está, bien Bien, 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 bien Este ejercito como veis es enorme Yo no puedo enfrentarme al sol Porque si pudiera enfrentarme al sol con este No pasaría absolutamente nada El problema es ese Vamos a ver que si mis compañeros Recuperan estos, mis aliados Porque el ejército de estos cabrón estará aquí Y no quiero conquistar nuestra ciudad Pero si no Entraré hasta aquí con mi otro ejercitillo Espero mover hasta aquí A ver si gana o hace algo, ¿eh? Porque no tengo ni idea Así que a ver, dame un segundo que piense Vale, nada Vale, pues en un momento, mira, vamos a hacer una cosa Vamos a intentar hacer otro combate más Y ya paramos porque no sé ni cuánto tiempo llevo grabando Porque parece mentira, se te va el tiempo Aquí estás en un momento parado y tal Y de repente ¡pum! Las 3 de la mañana Mira, encima lo mataron, creo Esos eran los míos No tengo ningún espía, tío, ningún ninja Para que me vaya mirando las cosas Debería construir un mercado también Para controlar un mensuke, que son como bolsillos El hijo me ha convertido en hombre Toma, tengo 3, 3 generales aquí Perfecto, entonces este general debería, o no Este mejor debería ser yo que me viniera hasta aquí Si tengo 2 generales en un lado Y 2 generales en otro A ver, que no sé cuánto lo piensa A ver si sacaron esa música aquí con todo Bueno, se revelaría Así que dejarme pensar Dejarme pensar, dejarme pensar Esta medida ya se está recuperando del todo, por suerte Yo no sé dónde he construido ese rollo de ninjas, tío Aquí está Vale, ojo, eh, esto boda Donde la oscuridad se vuelve sombra Allí reside el ninja Saboteadores y asesinos al servicio de su señor La palabra ninja significa invisible, yo no me sabía eso No sé en qué película fue que lo vi Pero significaba eso ¿Cómo que sabotaje? No, quiero que te muevas hasta aquí No saboteza nada ahí, fijo que cliqué en un ejército o algo Pero bueno Vale, vamos a ver Diplomacia ¿Y Magua? No, no quiero alianzas No quiero cobro comercial Bienvenido, estoy aquí para escuchar Bienvenido, estoy aquí para escuchar y encontrar una salida... A ver, ¿quién se puede aquí? ¿Estos? Bajo Aquí nadie quiere hacerme nada Bienvenido, estoy aquí para escuchar y encontrar una salida beneficiosa Bienvenido Bienvenido Mira, yo sí voy a tener que hacer... ¿Dónde están? Con esto, tío Al necesito acorde comercial Bienvenido, estoy aquí para escuchar y encontrar una salida beneficiosa a nuestras negociaciones A ver, ¿qué va a hacer? A ver, ¿qué va a hacer? Lo que tendré que ponerle alianzas Y pagos Vamos a ofrecerle 100 No No Ahora si con el pago lo consigo ¿200? No ¿En serio, tío? ¿400? No puedo darte más, cabrón No lo quieres, tío, no lo quiero No hay más agua Bienvenido, estoy aquí para escuchar y encontrar una salida beneficiosa a nuestras negociaciones Bajo, no, no le interesa a ti Estos cabrones también negocian como si fuera de verdad todo Bienvenido, estoy aquí para escuchar y encontrar una salida beneficiosa a nuestras negociaciones Como si supieran mis intenciones No, no le interesa a ti No, a nadie le interesa negociar conmigo en un momento Así que vamos a hacer una cosa, vamos a avanzar hasta aquí con mi ejército A ver qué está pasando por aquí Este, como está con este rollo de la religión Vamos a quitarle aquí uno Reclutamiento Puñeta, quedan dos turnos, tío Ojalá no se rebelen, eh Si se rebelan, le hemos liado En general, un metro en tres turnos no nos llega Así que a ver qué pasa Vamos a ver, eh Si no tenía que dejar una de mis unidades atrás La de caballería A ver qué pasa Porque a la primera no se rebelan, eh Bueno, a la segunda sí Así que a ver Vale, este turno ha sido más de... Mira, ahí ves Ahí está un momento de descontento Ahí es cuando ya me pega el toque de atención de que se pueden rebelar Así que vamos a coger a una de caballería Mandarla para que por lo menos estén tranquilos Bueno, a lo mejor que tengo que mandarla en las dos Sí Tiene que mandar una de esas, tío Justo lo que no quería mandar ¡Mando a la caballería! Porque las otras estas Caminan menos, ¿veis? Entonces no tienen tanto recorrido Vale, ya está, veo Vamos a guardar, tío Porque está haciendo aquí un montón de tontería Campaña Un nuevo pedazo de ejército Tiene nuestro cabrón Es que madre mía Vale, vamos a retroceder Y con este ejército vamos a cargarle la guerra a estos Y moverlos hasta aquí Estos tienen como aliados a estos Algunos aliados se han negado a luchar Por eso el cabrón sigue en vivo aún Yo pensé que los habían matado ya Vale, este de la alianza no Estoy de acuerdo, cabrón En lo del acuerdo comercial No sé exactamente por qué no me está funcionando Hay veces que funciona perfecto En plan que todo el mundo te acepta Y otras veces que sí, otras veces que no Pero bueno Vamos a dejarlo de un lado eso Porque por ahí, por esa vía Parece que no lo conseguiré dinero Ni aunque quiera Así que nada, vamos a avanzar con mi ejército aquí atrás Voy a aprovechar la calidad de mi ejército Como veis aquí necesito dos unidades Así que voy a sacarle dos A estos dos para que se queden aquí Y luego estos que me salgan a mí Llevármelos ya para atacar aquí Así que nada, vamos a pasar turno Porque lo mío voy a tener tres de caballería Voy a tener tres generales Uno de ellos, entre comillas Este que es el que está yendo Será entre comillas prescindible Así que venga, vamos a atacar esta ciudad Esa será la última jugadilla O mejor aún Vamos a pararlo aquí Para que no se vea tan largo Ya ves que la parte de... ¿Cómo se llama esta? De diplomacia Es bastante tediosa entre comillas Pero bueno Vamos a pararlo aquí Y ahora mismo continuamos con la siguiente parte A ver un segundo A ver, a ver, a ver Que pase todo este turno Ahí está A ver un segundo Deberíamos mejorar los sistemas guiarios y los puertos Para aumentar el volumen comercial de la zona ¿Esto qué es? Maestro del asalto Ahora me pone este rollo que... Los rollos civiles se redominan más rápido Cuando a mí me interesa esto Antes era siete, ahora son cinco Dame un segundo A ver qué descripción Mejora la velocidad a la que se dominan las artes Ah, las artes Vale, ok Esto me interesa Quiero que mis arqueros tengan bastante más munición Vamos a mover el arquero a este de aquí Y ahora ya os digo lo que haré más o menos Pues vale, nada Vamos a pararlo aquí Para que no se haga muy largo todo esto Este capítulo Y después ya directamente pasaremos allí A ver qué tal A ver, a ver... Era esto aquí A ver... A ver... A ver...